Traigo más nubes que al día no se quieren dejar, a ver si me aguantan A ver si me aguantan Más te enseñan de 100 años que los mismos años Junté discutido para el controlango, ¿qué les quede claro? Mi apa me dio licencia para andar chamando Por la fin de la penzana, que vino el chapo, ha sido más claro Y en mi siempre se me aguantan, no te meditan Y miran, no es un coche de mi marido Los demás siempre salen, no es un coche de canciller En el largo de los corredores Hay los quince que me cuidan, topan el peligro El niño es caliente con el rey y el otro es mi amigo Uno, cinco al tiro Y se vino entre el peligro por la de mi amigo Y entre trabajo y placeres y hacemos el equipo Lo digo y lo afirmo La corrizera La corrizera Me reyó la palina, la gracia de la niña suya En todo el ánimo Lo empujando en la línea La virilínea Es que vivo entre el peligro por la realidad Cuando se abre un trabajo Pregunto y contesto Misocumplividad ¡Suscríbete!